Tu nena coqueteando me la paso yo mirando Nena yo soy otro rango Siempre vamos pa' mi barrio Ya tu sabes que no fallo Siempre ando positivo Me la pela cualquier puto Que se me ponga el tiro Suelta el beat Cabrón Llegó el mamalón El que te pone un paro El que te pone un frenón Ya tu sabes como soy No me vengas a joder Mi ritmo es la buena Suena por el 5-6 Y suena porque suena Yo tengo llena la mesa De putas y de botellas A mi no me falta que ya siempre ando en la peda Tu amiga está bien fea Mucho maquillaje se puso en la pinche huerca Siempre pa' adelante me la paso bien tumbao Puro malandrote Puro vato bien tatuao De las mil pasas de misión Me la paso bien bloqueao Puro delincuente sonando en este lao Smokin' Mary Jane Every day and every night I don't give a fuck Who the fuck Touch me why Siempre me la paso yo de bravo Pero no me importa nada La gente critica y siempre anda con mamadas Puro smiley bag Me la paso en las altas Puro smiley bag Me la paso en las altas Ya tú sabes puro flow Las nenas bailando cumbia de embo Ya sabes que nos vamos en un viaje en un avión No seas tan celosa Los míos son pa' las dos Yo sé que a ti te excita cuando te tiro mi flow Te lo tiro mamacita porque claro que te excita yo Siempre para arriba siempre vamos pa' la cima Me la paso yo de bravo por todo mi pinche valle Me la paso en misión por Peñitas y Macale En la Nilpa y San Juan y todo mi pinche valle Reynosa la maldosa donde hay puro desmarre A mi me vale verga no hay nadie que me pare Suelta el ritmo cabrón Andamos al millón Pegando cinco de tiro ya tú sabes mamalón Me dice smiley bag porque yo nunca sonrío Ahora yo te dejo bailando con este ritmo Y como va, como va, como va, como va, como va, como va, como va Puro smiley bag Otra vez y otra vez putos 2016 Latino label musica Hay nomás pa' que la bailen Pa' que la gocen Que andamos al millón compadre como ves Smile is back Ismael Zambrano Zambrano Te la sabes puto Te la sabes puto, puto, puro flow Del bueno Ja 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 ¡Gracias!